¿Qué onda coquetritas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión de Last Day On Air. Estamos con la temporada 8 y bueno, voy a intentar hacer todo lo mayor que pueda en cuanto a conseguir recompensas y todo eso. Estoy de momento tratando de hacer este torneo que me pide matar payasos locos en ubicaciones de piedra caliza. Ya he hecho dos torneos, he hecho el primerito, el que compartí en la sección de comunidad y también hice otro en... no me acuerdo el otro que vendría. Ah, el segundo me pedía que destruyera postes de saqueadores o algo así que se encontraban en las zonas de bosque, en estas de acá. También quedé en primer lugar, ya gané varias recompensas, de hecho por aquí las tengo. Mira, tenemos... de hecho tenemos estos paquetes de regalo que no sé ni para qué sean todavía. Pero mira, aquí está donde he ganado de dos veces en todo porque ya he ganado dos veces, dos torneos en primer lugar. Ojalá que en este también me toque ganar en primer lugar. Por ahí he visto que dicen ustedes que son bots y que por eso es muy sencillo ganar, pero bueno, yo no sé. Ya estuve también yendo a lo que fue a la feria, ya estuve haciendo las misiones o bueno, lo que puedes hacer ahí para conseguir lo que son los tickets. Los tickets que después de la semana 3 creo, que si utilizas los tickets esos en la semana 3, te puedes ganar diferentes recompensas. O sea, son variadas, tú puedes elegir, es como cuando vas a la feria que ganas boletitos y los intercambias por regalos. Así va a ser aquí mismo, ganas boletos y los intercambias. Creo que al día puedes venir ganando como unos 600 tickets. O bueno, yo ayer no gané los 600 porque ayer no hice dos torneos. Pero creo que sí puedes venir ganando como unos 600 tickets al día, creo. O sea, haciendo todo, todo, todo tal cual, sí te vienes ganando unos 600 tickets. Así que bueno, voy a venir aquí a la zona esta de piedra y vamos a buscar ese payaso o bueno, ese zombie payaso. Siempre me atacan de dos en dos, ¿por qué? Luego lo malo es que siempre, nunca los esquivo bien. ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Milagro, Kuki! Esquivó perfectamente bien a un escupidor tóxico. Los esquivo bien y siempre... ¡Ay, siempre me equivoco de botones! No sé por qué. Nunca esquivo bien y siempre me terminan escupiendo un montón en estos torneos y termino apestando. Un montón. El payasito loco, vamos a matarlo. Ahí está. Vamos a correr un poquito y vamos a darle... ¡Ah! Tenía que venir el otro. Va a fastidiar. Vente, gordito, vente, gordito. Espera, te voy a dejar que el otro me alcance. De hecho, por andar completando esto, siempre, siempre me voy a la zona roja. Nunca he visitado la zona roja y ya de milagro... ¡Ah, maldita sea! Y ya de milagro la visité todo para completar estos torneos. Ya es la primera vez que voy a esas zonas. Mira, voy a salir nada más para que vean cómo está esto del torneo. Supongo yo que ya saben cómo funciona. Supongo yo que ya lo vieron también con otros youtubers. Porque, pues, esto ya tiene varios días que salió. Así que no es necesario que lo explique, pero igual nada más quiero mostrar. La máxima cantidad de puntos que he hecho, creo que son 24 en estos torneos. La verdad, nunca he hecho más de 30 o así. Y, bueno, ahorita ya estamos empezando. Mira, ya va a empezar. El torneo está a punto de comenzar en un segundo. Vamos a darle aquí. Y tenemos una pequeña hora para completar todo esto. Mata payasos locos en ubicaciones de piedra caliza. Ahorita me marca cero porque ese payaso que maté no cuenta. Ese payaso es como el que da inicio a lo que es el torneo. Así que, pues, hay que esperar simplemente a estar matando a los payasos en estas zonas. Siempre salen más payasos en la zona amarilla y en la zona roja. En la zona verde, si acaso solamente sale uno. O, bueno, así me pasó a mí, pero con los postes de los saqueadores. Me salió un solo poste de saqueador en una zona verde. Y en las de amarilla me salió, creo que dos. Y en la roja me salen cuatro o cinco, más o menos. Me salieron algo así. Más o menos así me salió. No es exacto, pero así me salió. Y estos de aquí, pues, son bots. Ya me dijeron ustedes que son bots. Así que, pues, ni me emociono. Voy a... Sí, quiero notificaciones. Voy a volver a entrar para matar de una vez a los payasos que tenga por aquí. Y, obviamente, no voy a estar haciendo el video completo de una hora. Voy a hacer una pausa. Y ya cuando casi estemos a punto de finalizar el torneo, pues, continuamos. Pero nada más quiero matar unos cuantos. O a los que me lleguen a encontrar aquí en Piedra Caliza. Y me voy a mover a la zona roja para que vean cuántos hay. Si es que no me molesta el grande, porque ya me ha salido dos veces. Me ha salido dos veces. Este no es el payaso, así que paso. Si puedo, también voy a abrir los cofres. Los baúles que haya por aquí. Porque igual me ha salido una escopeta. O sea, me salió... Ay, allá abajo hay mucha gente. Me salió sorprendentemente una escopeta en... ¿Cómo se llama? En un cofre de aquí de la zona amarilla. Aquí creo que está un payaso, ¿no? Ok, a ver si los otros no me ven. Voy a tener que matarlos sí o sí, yo creo. Logo gris. A ver si el otro de allá de enfrente no me ve. Toma. Nice. Es que aquí sí necesito matarlos sí o sí. Porque si no me van a ver. A la hora que quiera abrir ese cofre me van a ver, creo. Pero bueno, me voy a acercar igual. A ver si no me ven. Dale. Nice. Me tenía que ver. Era obviously. Ok, ese otro ya no me ve. Ese otro ya no me ve. Me voy a comer estas tres. Ahí está. Dame un arma. No hay arma, pero me llevo yo todo. Yo aprovecho siempre. Me llevo todo lo de los baúles. Y me llevo varias cositas, ¿eh? Me aprovecho y me llevo varias cositas. Igual ahí en la parte de arriba nos dice en qué posición vamos. Acá que tenemos. Zombie rápido. A ver. Otro zombie. Probablemente estén abajo. Yo creo que sí. A ver. Vamos a ver de este lado. Mira, ahí está el que matamos. Tenemos aquí el código del búnker alfa. Ok, voy a matar este zombie nada más para ver qué es lo que hay aquí. A ver. Nice. Muérete. Y a ver qué nos da. Ojalá y nos dé un arma. Aquí les digo que conseguí una escopeta. Una escopeta casi nueva. O sea, no estaba casi dañada. Y me sirvió un montón. Porque ya con esa. Es que los primeros dos torneos fueron muy, muy extremos, ¿eh? La neta, sufrí. Porque ya no tenía ropa. O sea, me habían desgastado toda la ropa que traía. Uy, creo que este da puntos. Este da más puntos de lo que dan. Creo que sí. Creo que este da más puntitos. Porque está volteado al revés. Ok. Creo que este sí va a dar más puntos de lo que suele dar. Me parece que sí. Vamos a ver. Se supone que ya llevo uno matado nada más. Puntos de torneo extra. Exacto. Los objetos o los payasos o los zombies o los postes que salen así como con rebordeados o con un borde de color como amarillo. Es porque te van a dar más puntos extras. Les digo, los dos primeros eventos, los dos primeros torneos que hice fueron bien extremos. Porque, la neta, o sea, sufrí mucho. Me desgastaron la ropa porque me escupieron un montón los escupidores. Torpe. Me desgastaron la ropa y aparte apestaba. Entonces, por cualquier parte que pasaba, siempre me detectaban los zombies súper rápido. Y luego, también, ¿cómo se llama? No tenía ropa, no tenía armas. Me quedé sin armas, nada más había reclamado una katana que tenía en el buzón. Y con esa me estaba defendiendo a como podía. Era bien difícil porque, no. Fue realmente feo. De hecho, me arrepentí de no haber grabado eso porque fue bastante gracioso. Voy a ir a la zona roja para que vean a ver cuántos hay ahí. Y vamos a ver las puntuaciones. Mira, yo ya llevo cinco puntos. ¿Eso está bien? ¿No está mal? Yo siempre trato de hacer los puntos sí o sí. O sea, no los hago todos así súper rápido y estoy a vuelta y vuelta de una zona a otra. O sea, me espero un rato. O sea, no sé. Por ejemplo, dejo unos diez minutos sin hacer nada. Solamente me quedo aquí en esta pantalla y ya. Y como les decía, en esa zona me atacaban un montón. Ya no tenía nada y... No, era pésimo. Les digo que era pésimo. No sé cómo sobreviví. Reclamé la katana que tenía en el inventario o en el buzón. Y con esa me defendía como podía. Y me salió afortunadamente una escopeta. Y con esa me defendía. O sea, me la desgasté casi toda. Pero fue divertido. Fue divertido. Solo que no lo grabé porque realmente no tenía planeado grabarlo. La verdad. Pero dije, bueno, hoy sí voy a grabar algo. A ver cómo sale. Porque primero quería adaptarme bien a cómo es esto. Cómo es esto de los torneos y toda esta nueva actualización. Que sí te puedes ganar muchos recursos o muchos objetos. Sí, pero pues de que yo me los gane, pues quién sabe por qué. Porque pues la neta se me falta dedicarle un poquito más de tiempo a esto. Me voy a cambiar esto por esto. Sí, porque ya me estoy desgastando mucho esa arma. Y no me la quiero desgastar. La verdad. A ver si no me sale el grande. Espérate, ¿esto qué es? Es un señor, ¿verdad? Es un señor morido. Bueno. A ver si no me sale el grande. De los dos torneos que he hecho, nada más en una zona roja me ha salido el grande. En una de cada uno. O sea, me ha dado como cuatro o cinco... No, como tres vueltas en cada zona. De la amarilla a la roja. Y luego de la roja a la amarilla. Luego de la amarilla a la roja. Y luego de la roja a la amarilla. Así. De esas tres veces que di vueltas así, me salió solamente en una el grande. Mira, milagro. Ahora sí me está saliendo. Ahora sí estoy esquivando súper bien. Ok, llevamos más o menos el traje. No está tan desgastado. Ojalá que no me salga. Pero no he visto al payaso. ¿Dónde está? Aquí no hay payasos. ¿Dónde están? Estarán todos en el centro, yo creo. Yo creo que sí. ¡Ach! ¿Qué estafa? Este acababa de aparecer y me atacó. ¿Qué estafa? ¿Qué fraude? Ese no es un payaso loco. Es un lobo rabioso. Supongo que ya actualizaron los puntajes. Uh, mira. Esto me interesa. Me lo llevo por esto. Ahí está. Eso sí que me interesa. Voy a colocar esto aquí. Y voy a colocarme... ¡Eh! ¿Qué me ataca? ¿Qué me ataca? ¡Maldita sea! Tenían que venir a seguirme esto. Me voy a salir y voy a volver a entrar. Ok. Se me van a dejar venir los escupidores. ¿Verdad? Es lógico que se me van a dejar venir. Acá está... No, este no es. ¿Dónde está el gordito? ¿Dónde está el fucking gordito? Bueno, voy a matar a este. Voy a abrir el cofre. Dios quiera que no me salga el grande porque lloro. Lloro si me llevo... ¡Uy! Espérate. Ticket rojo. Ticket rojo. Esto me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Esto lo voy a cambiar por esto. Y ya está. No, esto también me lo llevo. Y ya está. Con eso está bien. Ticket rojo. Genial. Casi no tengo tickets rojos, eh. Casi no tengo tickets rojos. Ok. Aquí está el gordito. Vamos a darle en su mandarina. Eh, me dio un golpe. Ok. Pues hasta ahorita nada más me ha salido uno... Un gordito de estos en la zona roja. Qué estafa. Qué gran fraude. No sé dónde esté. Debería de estar... Acá está el otro. Ya, ya lo vi. Ya lo vi. ¿Tú vas a escupirme? Nah. Ay, maldita sea, neta. Bueno. Coger todo. Lo malo es que aquí lo que estoy desaprovechando mucho es... Este... Eh... A los animales. Más que nada a los... A los... ¿Cómo se llama? Ahí viene esta otra fastidia. Ahí está. Bueno, como que aquí alguien más lo golpeó. Debería haber sido un bot o algo así. Eh... Ay. No, 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 no. Se me rompió el arma. Dale. 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 Nice. Ok. Puntos de torneo. Vamos a colocarnos esto acá. Y... Ah, sí, mejor. Bueno. Nada más llevo aquí matados creo que a dos gorditos en la zona. En la zona roja. Y me parece un fraude. Porque deberían de salir cuatro. O no sé cuántos llevo ya, la verdad. Desconozco. Bueno, ahí van a estar viendo ustedes en el video. Pues bueno, chicos. Ya en la zona roja no me salió ningún otro gordito. Eh... Bueno, sí había gorditos. Pero no del gordito que quiero. Este... Así que bueno. Creo que fueron tres nada más los que maten en la zona roja. Pero así está variando. De entre tres a cuatro. No salen más. Ni menos. Creo. Entonces, bueno. Hasta aquí voy a dejar esta parte del video. Voy a hacer un pequeño corte. Pero ya aquí me despido. Eh... Voy a dejar lo que resta con velocidad por dos. O por tres. O por no sé. Por lo que se pueda. Para acelerar esto un poco. Porque quedan 47 minutos. Y ya nada más para ponerles como que el final. Y ver si quedo en primer lugar o no. Así que bueno. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así espero que me puedan regalar sus boogie likes. Y sus comentarios. Y recuerden que si quieren seguir viendo más videos de las de Yonair. Pues suscríbanse. Activen la campanita. Y compartan el video con todos sus amigos. Muy importante que me sigan en todas las redes sociales. Para no perderse de ningún nuevo video. Ni de cosas especiales que les ando compartiendo por ahí. Y pues bueno. De mi parte es todo. Yo me despido. Nos vemos en un próximo gameplay. Adiós. Y muchísimas gracias por ver. Bye. Adiós. Esto se va a poner fe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!